Tenemos algo muy valioso que es nuestra respiración. Hoy te invito a que respires profundo para relajarte, para calmarte, para relajar tu sistema nervioso, para disminuir la ansiedad, el estrés. Y es algo que tenemos para hacer todos los días, que lo hacemos todos los días y que muchas veces no somos conscientes. Y como dicen los yoguis desde la antigüedad, tenemos las respiraciones contadas. Así que entre hacerlas de manera inconsciente y acelerados y rapidito y hacerlo consciente, pausado, profundo, llenando de aire nuestros pulmones, mucho mejor. Así que hoy respira con conciencia, profundo. Te invito a llevar las manos al pecho, las dos. Yo solo porque estoy agarrando el teléfono puedo llevar una sola. Y vamos a hacer varias respiraciones conscientes, profundas, para llenar todas nuestras células de amor y de luz, recordando que somos luz. Así que lleva tus dos manos al pecho, me voy a poner cerca de este árbol. Y vamos a respirar profundo. Inhalamos profundo por la nariz y soltamos todo el aire por la boca. Inhalamos profundo por la nariz y soltamos todo el aire por la boca. Yo soy luz. Cuánta calma, ¿verdad? Sigamos respirando profundo con conciencia, agradeciendo que estamos un nuevo día en la tierra, que es un regalo, una bendición, tomar conciencia que podemos respirar, que estamos vivos. Y vamos a repetir. Yo soy paz. Yo soy paz. Yo soy paz. Y decreta eso muchas veces al día, cuando sientas que estás con pensamientos repetitivos y que te sientes acelerada, acelerado, con mucho estrés. Entonces, detente tan solo unos tres minutos, como dura aproximadamente este video, llevando tus manos al pecho y respirando con conciencia y decretando yo soy luz, yo soy paz, yo soy amor. En conexión profunda con tu amada presencia, yo soy, que es el verdadero nombre de Dios. Y si quieres profundizar en el mundo de la meditación y aprender todo lo que desde mi experiencia tengo para contarte en ese taller, escribe aquí debajo la palabra RENACE y te paso toda la información de mi taller. RENACE con la meditación. Es realmente un antes y un después en la vida. Y si tú que estás viendo este video ya lo hiciste, deja aquí debajo también tu comentario contando tu experiencia con la meditación. Te espero dentro del taller y recuerda respirar con conciencia porque con una inhalación llegaste al mundo y con una exhalación te vas a ir de él cuando tu alma lo elija. Dios bendice tu bien. Comparte este video que seguro le va a ser de utilidad a otros seres y dale me gusta si te gustó. Abrazo enorme de corazón a corazón.